... Seguimos en Código, en un ratito vamos a estar charlando con Nicolás del Caño, el candidato a presidente por el Frente de Ligieras y los Trabajadores, y con Silvia Vázquez, que fue diputada nacional y que hizo un libro muy interesante sobre cómo cambió el relato kirchnerista y la posición frente a los pueblos originarios, a propósito de la tragedia de los Com, hoy en el Chaco. Bueno, si tenemos tiempo, director, vamos a hacer picado fino. Si vamos a hacer picado fino, lo presentamos. A ver. Let me take a selfie. Vamos a hacerlo rapidito. Hay números para todos y todas, así que rapidito, en números. Cuestiones que tienen que ver con el picado. Hoy se aprobó, decíamos, en las Naciones Unidas, y es una excelente noticia, aunque tenga más de expresión de deseos que de aplicación práctica, una resolución impulsada por el gobierno argentino y muchos otros países, que limita la acción de los fondos buitres cuando se trata de renegociar la deuda soberana de los estados. Es una buena noticia. 136, primer número de este picado. 136 votos a favor tuvo en Naciones Unidas esta resolución a favor de limitar la acción de los fondos buitres. 6 votos en contra. Son poquitos, vamos a decir, de quiénes. Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Japón. No, claro. Canadá e Israel. Bien. 41 abstenciones. Otro numerito. A propósito de la votación en Naciones Unidas, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner nos ofreció esta noche la cadena nacional número 36, y hay otro número, 36 en lo que va del año. ¿Cómo la vamos a extrañar? Esta es por una buena razón, porque valía la pena que el gobierno y ella misma se congratularan a sí mismo por haber conseguido esta resolución en Naciones Unidas. La cadena 36, las otras 35 no hablemos, pero la de hoy estuvo buena. 36 cadenas, ¿eh? En lo que va del año, señora presidenta. Otro número, 3. Hoy faltan 3 meses para que Cristina termine su presidencia. Hoy es 10 de septiembre. Faltan 3 meses. 3 meses. Scioli, 41% de intención de voto en el Gran Buenos Aires. No es bueno para Scioli, le hace falta más. Son datos de esta noche de una encuesta de una consultora que trabaja para gobernadores peronistas. 41% en el Gran Buenos Aires, otro número, no le alcanza. ¿Cuánto tiene Macri? 27 en el Gran Buenos Aires. Tienen que despertarse los dos, porque si no va a venir más a 3, le va a dar un susto. 27% entonces para Macri. La última encuesta que le dieron, encuesta nacional, que le dio una consultora que trabaja mucho para el peronismo también, a Scioli le dice, hoy tenés 35% de intención de voto. Otro número, 35. Es menos que en Las Pazos. Sí, en la proyección estás en 39. Si la foto de Las Pazos queda igual, tenemos Balotage. Scioli necesita levantar. 39 de proyección le está dando la encuestadora una de las que más confía. Faltan 6 semanas para la elección y no hay más números. En 30 segundos, Nicolás del Caño en Código Político. Acero es Desarrollo. Acero es Ternium. Urlingam Municipio. Intendente Luis Emilio Acuña. Punto al Mar. Las Cataradas. Mondal.